este es el vídeo de actualización de mi acuario marzo 2023 de este año es el primer vídeo de mis peces que subo continúo con el modelo ea 120 marca boyu 240 litros totales y pues destinado a goldfish en su totalidad principalmente tengo peces orandas orandas ranchos un ryukin telescopios únicamente tengo dos que aparentemente son importados todos los demás son de acuarios locales realmente no no hay alguno hay como que especial sobre todo hace dos años y si llegué a tener algunos ahí importados pero pues bueno se murieron ahí por por azares del destino llámese mudanza en cuanto a cambios pues principalmente les veo el tamaño la coloración por ejemplo este telescopio que era negro empezó a ponerse amarillito doradito en este oranda chiquitito sello rojo empezó a crecer el buen muy prominente también en el otro oranda ese que se ve al fondo es de las crías que habían salido ahí desde el año pasado si ya desde el año pasado ya tiene un año el ryukin que se ve ahí al fondo a la derecha también ha aumentado bastante de tamaño pues principalmente el cambio en los peces respecto al vídeo anterior ha sido pues el aumento de tamaño el aumento del buen en los en los andas el cambio de coloración aquí en este telescopio de negro a doradito y básicamente lo mismo bueno saque un pez saque al rancho negro que era cieguito sobre todo por problemas en su alimentación ahorita les estoy dando pellets flotantes entonces ahí sí ya de plano de plano no puede comer entonces le tengo que dar pellets que se hunden al final del vídeo lo muestro respecto al sistema de filtración continúa con lo mismo que el vídeo pasado esta cabeza de poder principalmente para que circule el agua ya que tenía un canister de momento no lo he reparado entonces por eso necesito ahí que haya más movimiento de agua esta es la bajada de agua para el filtro sump que está detrás del acuario principalmente está abarrotadísimo de material biológico hay matrix de la marca sí que hay bioesferas de la marca max peck y otras bioesferas de la marca marine pure también tengo bastantes canotillos así normalitos creo que son de de la marca imagitario aquí al final pues está la subida del agua una bombita llevado 2500 litros hora y antecito tengo algo de filtración química algo de carbón activado y también algo de purigen tengo estas dos bombitas de aire es la del lado derecho para alimentar estas dos piedras difusoras circulares aquí al centro y se puede ver y la bombita del lado izquierdo a una piedrita difusora que está aquí en la primera parte del sump sobre todo porque aquí se hacía como una natilla entonces se ensuciaba un poquito más el agua como que la grasa de los desperdicios ahí se quedaba entonces no dejaba que circulara bien respecto a la iluminación son dos tubos led de 90 centímetros uno de luz blanca uno de luz azul de 8 de 16 watts si mal no recuerdo aquí se pueden ver muy bien respecto al mantenimiento quisiera decir que lo hago semanal pero pues no ahorita la manera de vaciar la pecera y de llenarla es esta que muestro para llenarla pues conectó una manguera directamente al agua del grifo y para vaciarla una manguera junto ahí con un sifón por si se preguntan realmente el agua no sale clorada ya le he hecho pruebas químicas al agua que sale de aquí de mi tinaco y está muy bien como quiera al finalizar el cambio de agua pues le agrego ahí sus químicos no los pertinentes y la bacteria en este otro acuario 40 litros aquí que está un ladito del acuario principal tengo a ese beta un rojo delta y este rancho negro que su característica principal es que está ciego no tiene ojos solamente tiene dos cuentas pequeñitas los puntitos negros donde deberían de estar este estaba con los otros peces les estaba dando anteriormente un alimento que se hundía los pelts del varón de goldfish pero por motivos hay de logística se me terminaron y ya no les compré entonces nada más me quedan una me quedan una bolsita y les compré alimento flotante todos los demás pues y se lo comieron sin problema excepto este gordito este gordito se la pasaba siempre buscando en el fondo y pues al no no haber alimento pues se me empezó a ir a poner triste son entonces por eso lo pasé aquí para el bet con el beta anteriormente esta pecera solamente era para el beta vivía muy cómodo pero pues bueno ya le llegó hay un habitante no hay ningún problema hasta ahorita pues conviven bien respecto a la temperatura del agua ahí se ve un calentador al fondo pero pues ahorita realmente ya está desconectado está entre 24 26 grados la temperatura del agua pues es la temperatura aquí que se mantiene ambiente esas plantas que se ven por ahí son unas higrófilas y unas espadas amazónicas creo que melón se llama en cuanto a la filtración está con este tetra whisper creo que es el modelo 10 tengo bastante filtración biológica ese plastiquito verde es una canastilla para filtración biológica que ya viene con el filtro esta esponjita que por cierto ya necesita cambio es para la filtración mecánica y tengo aquí pues una esfera de la marca marine pure y todo lo demás puro matrix de seakem con esto pues si se ha mantenido el agua pues clarita bueno ahorita le falta un poquito de mantenimiento pero ya se lo daremos más tarde bueno